La jefa de gobierno, Clara Brugada, entregó 11 nuevas unidades al heroico Cuerpo de Bomberos en la Ciudad de México para reforzar la lucha contra siniestros. Estos incluyen 5 bombas contra incendios, 4 autotanques y 2 unidades de primera respuesta, sumando un total de 293 vehículos. Además, la mandataria se comprometió a llegar a 400 unidades en los próximos 6 años con la entrega de 11 vehículos adicionales, con el objetivo de mejorar los tiempos.